¡Suscríbete al canal! Donde además de estas noticias también podréis encontrar otras muchas sobre lo que ha ocurrido en los últimos días. Yo soy Cooper Lynch y como siempre me acompaña Comeo. ¡Muy buenas Comeo! Muy buenas, otra semana más aquí con vosotros, todas las noticias las más destacadas, las más interesantes, así que pues bueno, vamos allá. Y vamos a comenzar fuerte, como siempre, con videojuegos, con una noticia muy muy jugosa. Y es que todos los títulos principales de Level 5 se jugarán en Nintendo Switch. Esto ha sido confirmado por el propio CEO de la compañía, por Akihirohino, hace poquito. Y pues bueno, venía a decir esto prácticamente, que estaban trabajando para que tanto los próximos lanzamientos de la compañía sean destinados a Switch. Como también se está planeando que los anteriores títulos que salieron para Nintendo 3DS también se porten a esta nueva consola, a Nintendo Switch. Así que pues bueno, doble buena noticia para los fans de Level 5, pues archiconocidísimos también por, entre otros, por la saga Jokai Watch. Y además, bueno, también hay que tener en cuenta que es un año importante para la compañía, porque están celebrando el 20 aniversario. Y el propio Akihirohino ha comentado que están preparando también un lanzamiento totalmente nuevo, del que pues todavía no se conoce ningún detalle. Pero es previsible que para finales de año, puesto que va a tener lugar el Level 5 Vision 2018, el evento principal de ellos, pues muy probablemente ya para este evento se den más detalles sobre este nuevo título. Si es que antes no adelantan algo al respecto, pero bueno, 20 aniversario que lo están celebrando, pues por lo que se ve, por todo lo alto. Además están desarrollando ya, bueno, está ya prácticamente terminado, ¿no? El de Snack, ¿no? Que es el primer título de Level 5 para Nintendo Switch, que va a salir ya este mes mismo en Japón, ¿no? El 12 de abril, pero bueno, suponemos que tiene posibilidades de llegar aquí. ¿Tú cómo lo ves, Comeo? Sí, vamos a ver qué tal le va a este juego, porque bueno, siendo el Level 5 que han traído creo que ya todos los juegos, pues bueno, supongo que este no será menos. Sí, además están pisando muy fuerte, así que veremos con qué nos van a sorprender. Sí, y más noticias y sobre todo, bueno, es bastante interesante para los fans de Sonic, ya que SEGA anuncia Sonic Mania Plus a través, pues, durante el festival de la South by Southwest Film Festival, pues SEGA ha anunciado, pues, esta versión definitiva de lo que fue Sonic Mania, y que es ahora Sonic Mania Plus, que tendrá además un juego pack físico coleccionable. O sea que, pues bueno, además de tener dos nuevos personajes que son Mighty de Armadillo y Rey de Flying Skrill, pues también tenemos un modo de juego llamado Anchor, que, pues bueno, tendréis desafíos más para eso, para los fans de Sonic, de las carreras, de los circuitos y coleccionar las monedas, así que, pues bueno, de momento no se sabe la fecha, pero será para las consolas más importantes, PlayStation, Xbox y Nintendo, o sea que, pues bueno, vamos a ver cuándo va a salir. ¿También saldrá para PC? ¿Para Steam o no está confirmado? No, parece que no. Parece que no, ¿no? Bueno, sí. Un precio de recomendado de 30 euros es el primer juego, o sea que, o sea que... Oye, pues no está mal, y un juego de Sonic siempre es un juego de Sonic, o sea que pinta bien. Otro lanzamiento también destacado esta semana, pues ha llegado hace, nada, un par de días, ha sido la nueva entrega de la popular saga Atelier, en este caso ha sido Adelaide Ansul, de Alchemist and the Mysterious Paintings, pues ha salido el pasado 30 de marzo, hace nada. El tema es que las ediciones, la edición física solamente va a estar disponible en nuestro país a través de las tiendas game. El resto, pues, será edición digital. Estas ediciones físicas, pues saldrán tanto para PlayStation 4 como para Nintendo Switch. Esto quiere decir que por fin la saga se estrena en la nueva consola Nintendo, en Switch. Así que, pues, también bastante bien. Ah, también para PC. A través de Steam, este nuevo Atelier de Linear Sur, saldrá para PC también. Y bueno, que os podemos comentar, la saga Atelier es una saga RPG centrada en el mundo de la alquimia, que lleva ya, pues, bastantes años y bastantes entregas, yo creo que ya van por la 20, o van a celebrar la 20, de hecho con el 20 aniversario, prácticamente están sacando un título por año. Yo soy muy fan de esta saga, y bueno, por último comentar que este Atelier Lidia en suel es el que cierra la última trilogía de la saga, pues, bueno, que está centrada en estas hermanas alquimistas protagonistas. Una saga de RPGs, pues, bastante bonito, con unos diseños siempre estupendos. Y, no sé, ya os digo que a mí personalmente me gusta mucho, soy muy fan de esta saga. No sé si a vosotros también os gusta, no sé si te has probado algún título, ¿como? No, me digo los RPGs. Es verdad, tú los RPGs, no. Los tengo muy apartados. Y nos vamos a la sección de anime, pues, bueno, volviendo a la noticia del año, de la semana pasada, donde dijimos de que no reservarais todavía la serie de Yu Yu Hakusus, ya que Selecta tenía una sorpresa preparada, y, pues, la sorpresa ya la han anunciado, y es que podéis ya reservar la serie completa de Yu Yu Hakusus con una edición especial por el 25 aniversario, en la que, pues, bueno, podéis reservar toda la colección, que son 5 boxes, más 2 minisiquisis, hay 10 diferentes, y una figura del propio Yusuke, a un precio, a un cómodo, módico, módico, entre comillas, precio de 300 euros, con envíos incluidos, etcétera, tendréis toda la colección, pues, a este precio, si la queréis reservar. Bueno, está limitado a 35 entregas, o sea, 35 pedidos, y que, pues, bueno, en la noticia tenéis toda la descripción, todo lo que viene en este pack, también podéis reservarlo normal y normal, como siempre. Así que, pues, bueno, en conmemoración del 25 aniversario tenéis este pack exclusivo para los grandes fans de esta serie, que, pues, bueno, por fin ha vuelto, supongo, con todo lo necesario, con los audios en español, no sé si había traducción o algo, pero sí, aquí tenéis, pues, bueno, una gran colección. Bueno, hay que tener en cuenta, a ver, si son de 300 euros, pero, si echamos cuenta, vendrían a ser, puesto que son 5 packs, ¿no?, vendrían a ser a 60 euros el pack, ¿no?, que suele ser el precio de todas las First Print Edition, que siempre suele sacar Selecta. Así que, pues, bueno, si sois muy, muy, muy fans, pues, oye, es una buena oportunidad, lo que pasa que es un dinero importante, pero, bueno, siempre podéis adquirirla poco a poco, como os he dicho antes, por entregas, pero, bueno, yo creo que la espera para los que sean muy, 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 muy fans ha merecido la pena, ¿no?, por el detalle de las psiquisis y de las figuras. Así que, bueno, pues, pues nada mal. Bueno, comentar que se pondrán a la venta el ritmo de entregas que va a ser, saldrá este mes, ¿no?, la primera box, como veis, o sea, bueno, sí, ¿no?, ha salido ya prácticamente, estaba fechada para el día 28, y, bueno, pues, bueno, la siguiente, pues, serían para mayo, julio, septiembre y noviembre, ¿no?, o sea, cada dos meses o así, pues, habría una nueva entrega, pues, hasta el box 5, ¿no?, que terminaría en el próximo, a finales de noviembre. Así que, pues, lo he dicho, 35 reservas, si sois muy fans, pues, atentos y haceros con este, con este interesante pack. Y, bueno, pues, seguimos también hablando de Selecta, ya que esta vez, bueno, sí, también es un lanzamiento, pero ahora, más que físico, hablamos de un simulcast, ya que Selecta Visión Estrenadal, simulcast de Tokyo Ghoul Re, ya, pues, mañana mismo, ¿no?, hoy estamos, hoy estamos al lunes, día 2, pues, ya mañana, 3 de abril, a las, creo que era a las 5 y media de la tarde, me parece, sí, a las 5 y media de la tarde, pues, ya sabéis cómo funcionan, ¿no?, los simulcasts de Selecta Visión, en el propio canal de ellos, en YouTube, en calidad HD, versión original con subtítulos en castellano, pues, cada, sería cada lunes, no, cada martes, ¿no?, en este caso, cada martes, pues, tendríais un nuevo capítulo de esta segunda temporada de Tokyo Ghoul Re. Ya sabéis que aquí en España la ha publicado, bueno, la primera parte la publicó Norma Editorial, ahora también está publicando la segunda, creo que ya han sacado 11 tomos en estos momentos, y, bueno, recordaros también que la primera temporada de Tokyo Ghoul la podéis ver tanto en Netflix como en Amazon, y, bueno, pues, otra franquicia que está pegando muy, muy fuerte y que también está generando un gran fandom. A ver qué tal es la adaptación de la serie, a ver si hay censura, si no hay censura, a ver si es buena la continuación, y, pues, bueno, esperemos que haya bastantes visitas en el canal de Selecta, como siempre, pues, una de las series que tiene. Además, hace no mucho sale también un live action, ¿no?, así que también está ahí en boga, Tokyo Ghoul. Y nos vamos a otra distribuidora de anime japonés en España, ya que Montanime lanzará de forma anticipada 500 DVD de la película, de su primera película, La princesa y el piloto, pues, bueno, esto lo ha anunciado Montanime, y que se pondrán a la venta a partir del 6 de abril a través de la página de Amazon, y también estará disponible en el octavo salón del manga de Alicante, que se celebrará del 7 al 8 de abril. Pues, bueno, anunciando esto, también han comunicado de que el próximo 7 de abril a las 5 de la tarde, pues, bueno, organizará, pues, una rueda de prensa hablando sobre estos temas, y, pues, bueno, dudas y preguntas, como siempre, pues, bueno, lo típico de los eventos, y que, pues, bueno, La princesa y el piloto se venderá tanto en DVD por un precio de 16 euros como en Blu-ray por 23, con audios en español y en japonés, y subtítulos en español, catalán, valenciano, euskera y gallego, o sea que, pues, bueno, vamos a tener aquí bastante tema, porque últimamente hay licencias sin doblaje al español, pero, bueno, aquí sí que lo tenemos, y que es una película que está creada por Madhouse y TMS Entertainment, así que, pues, bueno, un peliculón que supongo que no hay que perdérselo, y que, pues, bueno, a ver qué tal es este estreno. Además, viniendo de la mano de Madhouse podemos esperar bastante calidad, y a ver si poco a poco MonteAnime va anunciando nuevas licencias, así que estaremos atentos para contaros cualquier novedad que tengamos respecto a MonteAnime. Y otra noticia también destacada de la semana es que este, bueno, los próximos días 7 y 8, sábado y domingo, se celebra en Madrid el, bueno, el evento Héroes Manga Madrid, que entre otras, bueno, otras actividades, también recibirá como invitados especiales a dos directores de animación, en este caso a Yasuhiro Irie y a Yujiu Mutuo. Por una parte, Yasuhiro Irie, sobre todo conocido por haber participado en animes, pues, de la talla de Scaflon, Gundam, Utena o Cowboy Bebop, y sobre todo también por Fullmetal Alchemist, el primer anime y posteriormente en el de Brotherhood. Y bueno, pues, esta ocasión, además que no es la primera vez que nos visita, pues, nos presentarás un nuevo proyecto que es Halloween Pijama. Por otra parte, Yujiu Mutuo es conocidísimo también por haber dirigido y haber participado en el ya mítico anime de Shin-chan. Así que, bueno, sin duda son dos visitas bastante interesantes. Vamos a tener la oportunidad de entrevistarles y, bueno, a ver qué nos pueden contar. Vamos a pasar al bloque manga también con una noticia que nos ha gustado mucho, que creemos que es potente y que creará hype, ya que Milky Way Ediciones promete nuevas licencias ya para dentro de nada. Ellos han dicho hace un par de días que sería para después de Semana Santa, ya hemos terminado Semana Santa y, bueno, pues eso. A la vuelta de vacaciones, Milky Way nos estaba a estar atentos, ya que nos decían textualmente que nos esperaban con anuncios de obras ganadoras de premios, obras nominadas a premios, obras con anime, obras de culto, obras de acción, amor-aventuras e incluso un nuevo título de BL que ya se suma al catálogo de la editorial. De momento no han dado ninguna pista más, pero bueno, lo que han dejado ya caer promete bastante. Ya sabemos de la calidad y el ojo que tiene Milky Way, así que esperemos a ver con qué nos sorprenden, porque estamos convencidos de que nos van a dejar a cuadros, como siempre. Además de hacer nada, han sacado el primer tomo de All About G, el nuevo título que han licenciado de Asomiko Nakamura. Y bueno, pues al igual que os he dicho con la anterior noticia, estaremos muy muy atentos para contaros con qué nos va a sorprender Milky Way. Pues nada, supongo que en unos pocos días a lo mejor nos dan noticias. Veremos a ver. Veremos a ver, sí. Y más sorpresas que nos traen las editoriales de manga, porque Panini anuncia la publicación de Blame and So On. Es un artbook de Chuto Munigay, el autor de Blame, de Nice of Sidonia y de Wolverine Sneak, un tomo único. Y que, pues este artbook nos trae ilustraciones publicadas en el... Bueno, que este artbook publicado en el 2003 nos trae ilustraciones tanto de Blame como de Nice, de Wolverine, así como otras colaboraciones que ha tenido el autor. Y que, pues todavía no se sabe ni... No se sabe el precio ni tampoco la fecha, aunque sí que la han programado para el 28 de junio. Sí que, pues bueno, puede haber algún cambio de última hora, pero bueno, a ver qué tal es esto. Para los fans de Chuto Munigay, como yo, pues bueno, estaremos atentos a ver cómo es. Y que, pues bueno, es un artbook total, porque pues recoger ilustraciones varias del autor, tanto colaboraciones como de obras conocidas. Y que, pues bueno, es bastante interesante. Así que, pues bueno, esperemos a ver cuándo lo pueden publicar. Si te hace tiempo. Eso te voy a comentar conmigo. Tú que eres fan de Nihay, me imagino que este no te lo perderás, ¿no? No, porque, claro, las primeras obras de Nihay, pues eran más ilustrativas que narrativas. Ya sabéis que Blame tiene mucha ilustración y poco diálogo, aunque en su última obra de Nice of Sidonia, pues es todo lo contrario. El dibujo es más sencillo, con mucha narración. Así que, pues bueno, a ver qué tal es esto. A ver qué hay en la mente de Chuto Munigay. Pues vamos a cerrar el bloque de noticias de esta semana y también de manga con una despedida. Y en este caso, pues, se trata de Trinity Blood. Trinity Blood finalizará en Japón el próximo mes de abril. Esto, pues bueno, sabéis que la revista, el manga se edita en la Cominutipe de Kadokawa y hace poquito lo anunciaron, ¿no? Esto quiere decir que al haber entrado en el arco final hace, pues, escasos meses, ¿no? A finales del año pasado. Esto quiere decir, por tanto, que la fecha de finalización será, pues ya, este mes, ¿no? El próximo 24 de abril se publicará el capítulo 83, ¿no? De Trinity Blood, que es el que cerrará la serie, como ya os he dicho, en la New Type. Y también esto quiere decir, por tanto, que finalmente Trinity Blood contará con 21 tomos recopilatorios. En este caso, no, 21. Sí, 21 volúmenes, sí, sí, 21, 21. Que pensaba que quedaba entre 20 y 21. Aquí en España, pues ya sabéis que la publica Norma, que hasta el momento han publicado, prácticamente la han publicado casi entera, ¿no? Porque han publicado los primeros 19 tomos. Así que, pues ya queda poquito para que finalice. Además, sabéis también que cuenta con un anime de 24 episodios, ¿no? Que animó el estudio Gonzo en su momento, ya por 2005. Y, bueno, pues ya sabéis, esta obra de acción posapocalíptica, entre humanos, vampiros, pues en fin. Ya está llegando a su fin. Y, nada, pues que tiene los días contados Trinity Blood. Se van terminando muchos mangas ya de largo recorrido, como solemos decir. A ver cómo termina esta serie, si es buena o mala, o de los que seguís la serie, pues a ver qué os parece. Sí, si es mola o lo que sea, pues no lo podéis decir también, como os digo siempre, en los comentarios. Y nada más, pues con Trinity Blood cerramos el bloque de noticias de esta semana, que como siempre os digo, espero que os haya interesado. Acordaros que tenemos un concurso activo, como os digo siempre, mirad en la descripción del vídeo. Si os ha gustado, pues le dais un like. Y si nos habéis descubierto hace poco, y también os ha molado lo que habéis visto, tenéis ahí la campanita para poder suscribiros, ya que nosotros todos los lunes subimos un nuevo noticiario para contaros las últimas novedades del mundo del manga y el anime. También sabéis que estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, Ask. Y nada más, pues muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo. Sabéis que nos vamos acercando ya peligrosamente al noticiario número 100. Comeo, como siempre también te digo, ha sido un placer. Igualmente, a ver qué sorpresas os traemos para el 100, y pues bueno, próximamente a ver qué novedades os podemos presentar. Estamos ahí trabajando en ello, como decía aquel. Teníamos también un hashtag, ¿no?, para comentar las noticias, Comeo. Pues eso es, lunes de RP2, pues bueno, lo que se ha gustado, lo que nos ha gustado. Pues bueno, debates de las series, pues bueno, qué opináis de las licencias, qué opináis de las obras que van a licenciar, Milky Way, qué creéis que van a traer. Así que pues bueno, cualquier cosa en los comentarios con el hashtag lunes de RP2. Así que ahí esperamos todo lo que nos queráis comentar. Y como ya os he dicho, muchísimas gracias a todos vosotros, y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.